Los maestros húngaros muestran su salario, tiempo de formación y años dedicados a su profesión en las redes sociales. Los profesores jóvenes ganan alrededor de 500 euros al mes, menos que un trabajador manual. El responsable del sindicato de profesores es un maestro de educación especial y recibe un salario que apenas supera, una vez y media, el salario mínimo en Hungría. El alquiler y los gastos generales consumen la mitad de mi salario. Es difícil hacerme a la idea de cómo podría formar una familia o criar hijos dentro de unos años. En 2013, el gobierno de Víctor Orbán creó un sistema de aumento de los salarios en la educación pública tras las mejoras del salario mínimo. Aunque fue ampliamente bienvenido en el sector, la idea ha quedado en nada. El salario del maestro no está relacionado con el salario mínimo desde 2015. Esto significa que el salario mensual de un maestro hoy en día es de 100.000 a 150.000 florines húngaros, menos de lo que debería ser, según la propuesta original. La brecha entre el salario medio pagado en el sector privado y el salario promedio de un profesor público es mayor en Hungría que en cualquier otro estado miembro de la Unión Europea. Y con salarios insuficientes viene otro problema. El trabajo no es atractivo para los más jóvenes. Debido a los bajos salarios, cada vez menos jóvenes quieren ser profesores. Menos de 3.000 maestros recién graduados comienzan a trabajar cada año, mientras que son 5.000 los maestros que se jubilan. Si esta tendencia se mantiene, la cantidad total de los ahora 150.000 maestros podría reducirse a la mitad en los próximos 15 años. Józik Dániel, Euronews, Budapest.